Bien, buenos días. Le doy la bienvenida a la aula virtual. Vamos a iniciar. Buenos días, vamos a iniciar tu trabajo. Para el día de hoy que hemos programado el tema de lo que es la extra colación. La extra colación. Para el día de hoy. Muy bien. La asistencia, saben que se pasa transcurso del horario. Tiene que estar con Fabi B. S. Fabi B. S. El último que ingresó Fabi B. S. ¿Quién es? No, profesor. Ya. Listo. Entonces, vamos a ver lo que vamos a ver con la extra colación. Normalmente, la colación viene de una acción de extrapolar. Ya. Una acción de ello. Entonces, vamos a tener que ver lo siguiente. Cuando hablamos de un concepto fundamental, vamos a avanzar, porque en este caso, tenemos, ¿qué es la extra colación? Y así nos brindamos una pregunta y para nosotros tenemos una respuesta en este caso. Entonces, en este tipo de lectura, lo que vamos a ver, ¿no? Vamos a ver, este tipo de lectura y ejercitación representa el más alto grado de la capacidad creativa a partir de la comprensión de un texto. Muy bien. Eh implica, en efecto, usar el mismo texto o un detalle de como la, como un trampolín para llegar a dimensiones insospechadas, para salvar a través de cualquier conocimiento hacia un nuevo campo. Supone crear casi todo a partir de un punto de apoyo administrado por él. Muy bien. Entonces, ya más o menos entendemos qué cosa vamos a tener que hacer en lo que es la extra colación. Entonces, cuando tenemos en este caso, prácticamente iniciado, que significa prácticamente crear, ¿no? Crear. Porque viene trabajando de una capacidad creativa. Vamos a crear. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, eh, de este punto de vista, eh, es un proceso prácticamente de estimar más allá del intervalo, ¿no? De la observación original que vamos a tener. Entonces, en este caso, cuando nosotros hablamos de un campo, un campo científico, vamos a tener que ver lo siguiente. La ciencia se pasa al final, por favor. Uno, vamos a ver. La extrapolación es un método científico lógico que consiste en suponer que el curso de los acontecimientos continuará en el futuro, convirtiéndose en las reglas que se utilizarán para llegar a una nueva conclusión. Es decir, se afirma la ciencia cierta que existe una eso o evidencia. Esto es a la nueva situación, ¿no? Entonces, claramente, no dice que nosotros hemos de cosas, aparte de ser este argumento científicamente lógico, concreto, que también, también, tenemos que tener, también, prácticamente, reglas que utilizar, ¿no? Para poder llegar a qué cosa, a una nueva conclusión que vamos a tener, vamos a traer desde un punto del texto que vamos a traer. Bien. Ejemplo. Los últimos ejemplos. Aquí vamos a ver. Dice, texto uno, vamos a ver cómo lo desarrolla, cómo se desarrolla en este caso. Mira. El extraño que exista una palabra para designar algo que, en rigor, no existe, el reposo. Hacemos distinción entre materia viva y materia muerta, el cuerpo en movimiento y y el cuerpo en reposo. Este es un punto de vista primitivo. Lo que parece muerto, una piedra, por ejemplo, está en realidad, en eterno movimiento, en eterno movimiento. Lo que ocurre es que, simplemente, que no tenemos acostumbrado a ajustar por apariencias exteriores, por los, por las impresiones engañosas que recibimos a través de nuestros sentidos. Tenemos que aprender a, a describir las cosas de un modo nuevo y más exacto. Muy bien. Entonces nos habla acá de la, de esta materia inerte y viva, ¿no? Entonces, ir. Se llama a la pregunta. ¿Qué tenemos? ¿Sí? Si no son, si no, de participar con nuestro susto de los sentidos, a simple vista, probablemente afirmaría, ¿qué cosa vamos a afirmar probablemente? A ver, podemos observar mejor los cuerpos en reposo. No existe realmente cuerpo en reposo. Todo cuerpo está simplemente en, en, en entorno movimiento. Los cuerpos poseen un rigor de moléculas, etcétera, tal cual creen que puede ser necesaria. ¿La letra C? A ver, la C, a ver. Sí, profesor. A ver, dice. La correcta, profesor. La pregunta, dice, ¿no? Si no nos dejamos, si no, perdón, si nos dejamos, si no nos dejamos, o sea, no. O sea, que, ¿no? Que no nos incluya nuestro, ¿qué cosa? De nuestro sentido, ¿no? A simple vista. O sea, si no, si nosotros claramente analizamos bien, ya todo está siempre en entorno a movimiento. Todo, todo, todo. ¿No? Esto sí es lo correcto. Porque hay que leer bien el no. Para no dejarnos llevar por esa, o esa sensación de repente, porque nos han dicho que la tierra nunca se mueve, ¿no? Ahí. Entonces, de ese punto de vista, lo que vamos a hacer, vamos a desarrollar a nosotros nuestros ejercicios. Estos son ejercicios resueltos que ya no, no lo vamos a ver porque tenemos que avanzar. Resolviendo en clase, ahora sí. Leia responde correctamente. Vamos a hacer la lectura. Texto 1. Bien, dice. A veces hace falta relegar y sentir que la humanidad da vergüenza, que la sociedad está enferma y que uno puede ser lo que quiere, menos ser el psicoanalista del bote. A veces hace falta dormir, dormir de más, comer por gula, sentir que se odia a quien se dice querer. A veces hace falta sentarse solo en el parque, dejar de que caiga el helado, que la mirada esté perdida en la nada, ir a un sitio porque sí, callar, otras escuchar. A veces hace falta detenerse, a ver pasar el tiempo. A veces vale la pena confrontarnos, a veces no queda más que darles lágrimas a la nada. A veces hace falta confiar, creer, dar crédito a la palabra del otro. A veces hace falta pegarse, a veces hace falta dejar de hacerse. Entonces, muy bien. Ahora vamos a ver lo siguiente. Vamos allá con lo que nos pide. A ver, ya entendimos el texto. ¿Qué es? El texto postula qué cosa. A ver. A veces hace falta vivir. A veces falta vivir. La letra de. Sí. A veces nos falta vivir. La letra de. Sí. Muy bien. A veces nos falta vivir. Bueno, es también. Muy bien. Ahora sí. Según el texto, sí, siempre actuaremos rutinariamente. A ver. Altera, te iba a pasar. Siempre actuaremos rutinariamente. No, 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 no. Tendríamos un estilo de vida. De vida, perdón. A ver, no tendríamos un estilo de vida. A ver, no disfrutaríamos de esas pequeñas cosas que nos prohíben siempre. No. No existiría parámetros para hacer lo que queremos. Esta vida es un plano únicamente que a la letra tampoco no me sucedería por excepción. Muy bien. Correcto, ¿no? Aquí está avanzando prácticamente que cosa. Así que según te digo, si siempre actuamos rutinariamente, no tendríamos un estilo de vida, ¿no? Porque no puede ser lo mismo en siempre. Para sentir la vida y sus pequeños voces, probablemente afirmaría qué cosa. A veces hace falta romper esquemas y disfrutar sin importar, ¿qué dirán? Eso es romper esquemas, ¿no? Y disfrutar sin importar, ¿qué dirán? Ojo, porque muchas personas les interesa el qué dirán, ¿no? Muchas personas. Entonces, por eso les falta romper esquemas para salir de esto, ¿no? Ya, tenemos que estar. Muy bien, jóvenes. Ahora sí voy a buscar un lector para el texto 2, a ver quién me dice. A ver, vamos a ver si han levantado la manito. Era Ailín, ¿verdad? Vamos a Ailín primero. Texto 2. Sé que mi hermana está en la tumba de un pequeño cementerio, pero no conozco su rostro. Las circunstancias terminaron por no permitirle salir triunfante del vientre de mi madre para contarle a la oscuridad que la había vencido. Sí, por aquella época de la violencia en la loma, la vida quería abrirse campo en mi casa. Pero ella, quien debía venir con vida, terminó por nacer muerta. Nunca escribí su nombre y ahora, casi siete años después, disculpen la crudeza, no creo poder hacerlo. Lloremos por los vivos, no por los muertos, me han dicho muchas veces. La frase que antes sonaba, habla, 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 hoy adquiere significado. No lloremos por los muertos, lloremos por los vivos que parecen estar muertos. Correcto. Correcto. ¿Quiénes son esas personas? ¿Quiénes pueden ser, antes de ingresar la pregunta, ¿Quiénes pueden ser esas personas que son, que están vivos, que parecen estar muertos? Las personas que pierden a un familiar, no tienen una casa. Las personas que, en vez de vivir, pueden solamente existir. Ya. A ver, otro concepto por ahí. ¿Quiénes pueden ser esas personas que son, que están vivos, pero parecen estar muertos? Profe, ¿los enfermos? ¿Los enfermos, profesor? A ver, Zulca. Levantemos la manito. Los enfermos. Los que lo contamos a hablar, todos nos vamos a entender. A ver, vamos Santos, ahí digan. Serían aquellas personas que no disfrutarían de su vida, simplemente viven por vivir y que no les parece nada interesante de su vida. Así que todos esos días están así, con su cara seria, sin saber qué hacer por su vida. Correcto. A ver. Nada más haciendo algo ordinario. Correcto. ¿Quién es el otro que está opinando por ahí? Baja la manito, Santos. Bien. Es verdad lo que dice Santos, ¿no? Es que aquí no vamos a referirnos al que el enfermo o el que está, el que está por morir, no. Bueno, aquí, como dice Santos, aquí no se refiere a la persona que realmente no encamina su vida. O sea, no sabe qué hacer. O sea, a veces vivimos por vivir, ¿no? No nos ordenamos, no tenemos proyectos, no tenemos metas, no tenemos una visión, no sabemos dónde vamos a llegar, qué queremos ser. Entonces, esas son las personas que están vivos, que parece que están muertos. Prácticamente no suma a la sociedad. En algunos casos puede perjudicar, pero no está sumando. Entonces, eso es lo que se entiende en la lectura. Ya, vamos a ver. Si lloramos por los muertos, entonces, ¿qué pasa? Pregunta dos, cuatro. ¿El autor no... ¿Alternativa, eh, profesor? A ver. La E no es el autor. El autor no pediría que lloremos por los vivos que parecen estar muertos. Claro. Si lloramos por los muertos, entonces, claro. Entonces, el autor no pediría que lloremos por los vivos que parecen estar muertos. Claro. Si vamos a estar llorando por los muertos, entonces, pues, lo que están vivos que parecen estar muertos es... ¿Para qué? Al contrario, ¿no? Muy bien. Si tu hermana hubiera nacido, entonces, ¿qué cosa? No ayudaría por los vivos, sino por los muertos. La historia no tendría sentido, porque en primer lugar, el autor en un primer momento nunca hubiera escrito la historia, porque, básicamente, todo esto se refiere a la muerte de su hermana. Muy bien. A ver, ¿otro? Sería alternativa, profesor. Concuerdo con mi compañera. Al decir que si su hermano hubiera nacido, prácticamente nunca hubiera escrito ese texto y jamás lo hubiéramos leído. No hubiera tenido sentido alguno. Así es, ¿no? Especialmente el autor, por eso se refiere a él. Muy bien. ¿El autor cree qué? Es en vano llorar por los muertos. Es en vano llorar por los muertos. El autor no te va a... La letra A. A ver, un momento. Nos dimos que ordenar. Si no nos ordenamos, hacemos cualquier cosa que hablamos. Vamos a levantar la manito para poder aportar otras ideas. Yo lo voy a escuchar. Pero, levántame la mano. No hablemos tres, cuatro a la vez, porque nadie se escucha. Nadie nos entendemos. Nos ordenamos. Vamos a ver. ¿Quién va primero? ¿Quién va primero? Levántame la mano. Vamos, Ando. Yo opinaría que sería la alternativa a profesor. Ya que el autor creería que sería en vano llorar por los muertos. Y debemos preocuparnos más con los vivos que parecen muertos. Prácticamente ya si se murió la persona, nada más tenemos que resignarnos y seguir adelante. Pero tenemos que preocuparnos por aquellas personas que están vivas, pero están preocupadas por su vida y no saben qué hacer. Así que uno con humanidad podría ayudarlo a seguir adelante. Muy bien. Muy bien. A ver, Ailín. Concuerdo con mi compañero en la letra A, porque justo esta ideología que nos menciona la letra A está al final de texto. Sí, profesor, sería la letra A porque cuando un muerto ya muere, o sea, como dice mi compañero, hay que resignarse y ya no podemos hacer nada. Mientras que por los que aún están vivos, pero parecen muertos, aún se les puede ayudar. Claro, la parte humanitaria, como dijo el compañero Santos, para poder caminar de repente a esto. Muy bien. Algo que lo voy a pedir, chicos, a ver, estudiantes, a todos. Bajen la manita urbano, Robles. Ahí lo voy a pedir algo. Mira, nosotros ya somos grandicitos, jovencitos, y necesitamos tener un espacio para poder estudiar, ¿ya? Para evitar los ruidos, ¿ya? Y con esa lectura, haz tu vida, porque ves, un ruido que nos va inmediatamente. Entonces, ahí viene el problema, ¿ya? Muy bien. Texto 3. A ver, un lector. Un lector, a ver, santo. Vamos, santo. A ver, santo. Texto 3. Un día en el tiempo, se conocen los ángeles. Creyendo escapar del ojo de Dios, roban dos cuervos para visitar la tierra. El juguete olvidado de Dios. Al llegar a la tierra, dejan de ser neutros y comienzan a juntir. Uno de ellos como mujer, y el otro como hombre. Están en cuerpos desgastados, pero con el alma pura, como en la del niño. Comienzan a recorrer y a recordar cómo era ser humano, y ven a ese producto impotente nace la angustia, o dichoso sentimiento. ¿Mejor o peor que el fruto mismo del limonero? No lo saben, solo lo gozan. Perdidos en los senderos del limonero, se inclinan a recordar otros sabores, y llegan a una encrucijada, donde pueden decidir volver al paraíso o inyectarse adrenalina. Curiosos por recordar la adrenalina, entran al laberinto de la desconfianza, donde la inquietud, la envidia y el miedo se proyecta con la angustia. Ya había comenzado la metamorfosis, estaban naciendo humanos. Aturdidos por la misma metamorfosis, llegan a un bar, se sientan y piden un instinto natural, se miren a los ojos, casi temblando, beben ambos su segundo o primer vaso, suspiran, se vuelven a mirar y sonríe. Caín susurra al oído de Magdalena, y en la siguiente mañana despiertan asquiados, vomitan sangre, son humanos. Dios no los busca, los ha olvidado, y están perdidos en el abismo eterno, sangrando sus muñecas. Muy bien. A ver, muy bien, gracias, Santo, por la lectura. Vamos a ver nuestras preguntas. Si no se hubiera inyectado adrenalina, entonces, ¿qué hubiese pasado? Las manitos arriba antes de que me hiciera un caso de ser sopinada. A ver, vamos, Santo. Si no se hubiera inyectado adrenalina, sería la alternativa del profesor. No serían ángeles con poderes sobrehumanos. Creo que esos ángeles al inyectarse adrenalina los iba a llevar siendo humanos a tener emociones fuertes, y sus poderes de ángeles ya no los tendrían. Corre. Los hubiera perdido. Muy bien, muy bien, muy bien, Santo. Corre, ¿no? Corre. Esa es la explicación. Sí. A ver, Javier Salazar, ¿va a opinar, Javier? Salazar Salazar va a opinar. Presente. No, no esté pasando asistencia, ¿no? La asistencia lo paso transcurso del desarrollo por motivos que algunos abandonan otra sala. A ver, si no se hubieran conocido los ángeles, probablemente afirmaría qué cosa. Se afirmaría. No serían castigados eternamente en un abismo con las muñecas desagradas. O, podríamos decir, no hubieran conocido los erotismos de ser humano y gozar las emociones únicas. A ver, sustento. Sustentar. La respuesta tenemos que dar sustentable. A ver, manitos arriba. Tenemos el A y tuvimos el A. Bueno, yo creo que podría ser la A por el hecho y que, bueno, si bien es cierto, en la E lo menciona, no hubieran conocido los erotismos del ser humano y gozar de emociones únicas, sí, pero al final los termina castigando, los termina castigando y, bueno, si no hubieran cometido todos esos pecados, nunca hubieran sido castigados. A ver. Muy bien. Claro, al final, y también termina con este término, ¿no? Dice, no serían castigados eternamente en un abismo con la muñeca desagrada. Ya que vamos a bajarnos de la E, si no hubieran conocido los erotismos de ser humanos y gozar de emociones únicas. A ver, aquí tenemos dos alternativas que nos llevan en la línea para ubicar la respuesta, ¿no? Y aquí lo vamos a tener, obviamente, con la A. Ahí ya, con la A. ¿Cuándo la metamorfosis no comenzó? Ahora, ¿cuándo la metamorfosis no comenzó? A ver, Sánchez. A ver, profesor, ahí sí me doy cuenta, cuando dice la metamorfosis no comenzó, prácticamente hubieran varias alternativas. Ya porque si la metamorfosis no hubiera comenzado, no hubieran bebido el quinto e intercambiado miradas para reír. Dios no nos hubiera dejado de buscar por el paraíso y el infierno. El camino de Magdalena por su empeño de querer ser mujer no se hubieran convertido en humanos del todo. Ahí yo pienso que la pregunta debería ser, ¿cuándo la metamorfosis comenzó? No, prácticamente sería la alternativa, es ninguna. Claro, cuando no. Pero si no va a ser la misma pregunta, sería A, B, C y D. Porque ahí estarían mal planteadas las preguntas, justo también ahí había este error, ¿no? Este error tiene la número uno. Ahí debería ser comenzado. Claro. Sería ninguna, sí. Muy bien. Vamos a la diez. El autor supone que el dichoso sentimiento que siente Los Ángeles es... Comparar a Dios viéndose... Conocer o descubrir lo que es un ser humano. A ver, Santos, me dice ahí, me levanto la mano. Sería la alternativa a ser, profesor. Conocer o descubrir de lo que es ser humano, ya que para que un ángel llegue a tal punto de querer ser humano, significa que quieren sentir qué es lo que siente estar dentro del cuerpo humano, cuáles son sus sentimientos, cuáles son sus pensamientos. Correcto. No, está bien. Muy bien. Bien, chicos, hemos llegado a la mitad de nuestra clase. Necesito pasar a la asistencia mejor, o hacemos uno más. Uno más, ¿eh? Para pasar a la asistencia. Texto cuatro. Un lector. A ver, al principio. Empezamos. Ya, a ver. A ver, Robles. Al principio de los tiempos siderales, todos los ángeles estaban reunidos en el torno al Señor, esperando la señal que de él viniera a ir hacia los mundos y ayudar en la creación. Pero un desacuerdo entre los ángeles desató la primera polémica y guerra de los cielos. A causa de la llegada de la creación del hombre, hubo ángeles que querían al hombre perfecto, superior, a la misma altura de ellos. Por eso, no escatimarían esfuerzos en lograrlo, y estaban dispuestos a hacer sus mejores obras. Otros ángeles, en cambio, querían que el hombre y su conciencia fueran ascendiendo en el plano universal, a través de escalas hasta llegar a Dios y su perfección, a través del trabajo diario y por los siglos de los siglos. Esto era para asegurarse que el hombre, a pesar de su identidad en lograr la perfección, algún día llegaría a Dios, totalmente consciente y con sus capacidades. Acrescentadas, este fue el motivo principal de la polémica. Unos querían que el hombre fuera perfecto desde el principio, y si se equivocaban, destruirían la creación del mismo, hasta lograr un ser superior. Y nosotros querían la vía de la ascensión. De los ángeles rebeldes, hubo uno que logró ponerse a la cabeza de todos. Su nombre era Zaitán, el adversario, el que desafió al resto de los ángeles, y a Dios mismo. El pecado de este ángel fue el de la soberbia, porque dijo que lograría hacer al hombre tan superior o más que a los mismos arcángeles. Este ángel le expresó aquello de, ¿Quién como yo? Lo que fue inmediatamente respondió por el siguiente ángel, en el orden de jerarquico, por Miguel, que era el primer arcángel, en la jerarquía de los cuatro. Acompañado por Gabriel, Rafael y Uriel, el dominio de Miguel era el fuego, el que fuera encendido por un ángel anterior de hombre. De nombre Luzbel, solo que éste tenía la misión de encender la chispa primigenia en todos, mientras que Miguel conserva y cuida que el juego del universo no se extinga. Por esto Miguel es de una jerarquía superior, pues por el universo se mantiene encendido. El arcángel Miguel enfrentó directamente a Satan y le respondió, ¿Quién como Dios? Y a partir de ese momento se desató la guerra, pues se abalanzaron todos los ángeles a los órdenes de Miguel sobre los de Satan. Esta guerra duró miles de años hasta que los dos, las dos terceras partes de los ángeles lograron vencer a la tercera, que fue arrojada hacia los abismos. Esto es fuera del universo. Fue en ese momento que la maldición se pronunció, pero esto no significaba que alguien haya dicho algo. Significaba que en el universo se quebró la paz que existía hasta entonces y lo que se creará ya no tendría jamás el acuerdo beneplácito de todos los ángeles, de toda la creación del Señor, de allí hacia adelante en la evolución, los ángeles caídos o arrojados al abismo, han tratado de malogar todo, toda creación sobre el hombre, con el fin de demostrar que el hombre no sirve para nada, y sean reconocidos estos ángeles como tenían razón. Por esto aquel ángel rebelde, lleno de soberbia, quiere destruir al ser humano, pues no es de su agrado y lo considera un ser totalmente inútil. Muy bien, ¿correcto? Hablábamos que se rompe la paz, ¿no? Se rompe la paz, eso es lo que sucede en esta lectura. Muy bien, he hecho la lectura, he escuchado a los demás, vamos a responder. Si no hubiera estado en exclusión la creación del hombre, entonces... ¿No se hubiera dado la guerra santa? No se hubiera dado la guerra santa, ¿no? No hubiera pasado para nada de eso. La pelea de Chaitán sobre los ángeles se dio por... ¿por qué se dio? Al querer ser igual, se creía el divocador de Dios. Sí, se creía el marcado de Dios, ¿no? Muy bien. Marca lo incorrecto según lo expuesto en el texto. ¿No? A ver, el hombre, el hombre algún día llegaría a Dios totalmente inconsciente y con su capacidad acreditada. A ver, Robles Urbano, díganlo. Profesor, sería la letra C, ya que en la lectura dice que el hombre algún día llegaría a Dios totalmente consciente. Muy bien. Muy consciente. Muy consciente, ¿no? Catorce. ¿Qué hubiera pasado si Chaitán ganaba la guerra celestial? ¿No existiría equilibrio en el mundo y el bien se impondría sobre el mal? ¿Es tanto? Profesor, yo en finalidad que sería la alternativa E. El hombre no tendría libre albedrío sobre las cosas que Dios lo designó. Ya que albedrío significa libertad individual que requiere una reflexión, una acción constante. Y prácticamente si el hombre, si Chaitán hubiera hecho que el hombre sea perfecto, el hombre nunca hubiera experimentado esas naciones, una libertad o una individualidad. Muy bien, correcto. Muy bien. Muy bien la explicación. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es incompatible con el pensamiento del autor? ¿Sería la alternativa E, profesor? A ver, Santos, dígamela E. En la alternativa E, ya que el autor se supone que se dio el equilibrio al mundo debido a esta guerra de los ángeles, el bien y el mal. No hubiera un equilibrio. Simplemente hubiera existido siempre el bien. Sí. Muy bien. Bueno, el bien estaba en equilibrio. Sí. Muy bien. Ahora sí voy a pasar la sustancia. A ver, continúo aquí. Y falta una hoja, claro, ¿no? Me pasé a la pregunta directa. Sí, profesor. Ya, ahorita vamos allá. Voy a pasar la existencia primero. Atento. Alba. Acharte. Asencio. Berna. Presente, profesor. Berna. Berrocal. Presente, profesor. Berna ya está. Berrocal también. ¿Quién más? ¿Asencio está? Sí, profesor. Presente. Ya. Berrocal también. Berrocal. ¿Dónde está? Bonilla. Presente, profesor. Calero, ya. Calero. Carrasco. No, fue Calero presente, disculpe. Ahí está, Calero. Carrasco. Tamorro. Calero. Ya, sí, Calero, ya te anotea. Tamorro. Doy. Durán. Presente, profesor. Doy. Doy. Durán. Escandón. Hernández. Presente, profesor. Francia. Presente, profesor. Ailín. Presente, profesor. Perdán, Huerta. Guisano. López. López, presente. Monteverde. ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Monteverde. Nieto. Obispo. Presente. Obispo. Sí, obispo. Ocaña. Obispo. Olortey. Presente. Olortey. Oriundo. Ortiz. Presente, profesor. Cacheco. Presente, profesor. Pares. Paredes. Paredes, presente. Pizarro. Pizarro. Plasencia. Ramírez. Ramos. Ratey. Recuerde. Presente, profesor. Robles. Roque. Presente, profesor. Robles Urbano. Presente, profesor. Mendoza. Mendieta. No, perdón. Rodríguez Mendieta. Rodríguez. 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 Rosales. Salazar. Santo. Presente, profesor. Pulca. Presente, profesor. Úñiga. Baldeón. Bien. ¿Alguien no le avisa? ¿Me avisa? Carco, profesor. ¿Papelero? Carrasco. Ah, Carrasco. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguien más no le pasa a Liza? Es que profesor, no escuché que haya dicho mi nombre. Sí, Guamancaptcha. ¿Guamancaptcha? Sí, profesor. Yo no tengo ni un Guamancaptcha. ¿Este es selección o no? ¿Qué salón eres, Guamancaptcha? Recién habré entrado, profesor. Guamancaptcha, ¿de qué salón eres? No sabría decirle, pero yo sí he estado entrando a las clases. ¿Qué grado estás? Profesor, pero ella estudió con nosotros desde el año pasado. Guamancaptcha, ¿qué grado estás? Sí, dígame. Sí, profesor. Pero, este, disculpe, yo soy de esta sección porque yo desde el año pasado estoy integrándome con todos estos mismos compañeros. Guamancaptcha. Sí, pero sí. Clarice, ¿no? Y la verdad, nunca me he estado llamando. Por eso siempre le he dicho este Guamancaptcha presente. Clarice, cielo, ¿no? Sí, cielo. Ya, ya estás en la lista. Ya. Ya estás en la lista, no hay problema. Ya, Guamancaptcha. Ya, Guamancaptcha. ¿Va y graba? Responda, por favor, Guamancaptcha. Sí, profesor. Sí, presente, para que se grabe. Ya, presente, Guamancaptcha, profesor. Muy bien. Continuamos, nos queda poco tiempo. Bien, vamos a hacer una lectura. A ver, ¿cuál es la lectura, por favor? Es que me he pasado una hoja, no sé dónde se ha puesto la hoja. A ver. Esta hoja me he pasado. ¿Qué lectura continúa aquí, por favor, en la 1? Reforzando el aprendido, texto 1. Sí. Ya, lea, por favor. ¿Hay una lectura? Ya, a ver, Ortiz. Texto 1. Algunas de las más notables pinturas paleolíticas de Europa se encuentran en el sur de Francia y en España. Y entre los animales figurados hay bisontes, mamuts y rinocerontes. Estas ilustraciones se encuentran con frecuencia en cavernas subterráneas que necesitan de iluminación artificial. Desde echa la hipótesis de que estas solo servían como decoración. Es obvio que eran destinadas a un propósito mágico. La idea que la sustenta sería la de que el dibujante adquiría un poder sobre la criatura dibujada, como si el artista tuviera una parte de ella, ante sí, en el muro. Puede que las pinturas del hombre de Cro-Magnon tuvieran un sentido mágico. Quizás creían que los protegían y los ayudaban a atrapar a los animales que cazaban para alimentarse. Los hombres de Cro-Magnon pintaban primero el contorno del animal y luego lo rellenaban con musgo o mechones de pelo de animal mojados en pintura. Correcto, muy bien. La pregunta es, ¿animales figurados pueden reemplazarse por...? ¿Animales de colores? ¿Animales representados? ¿Empujados? ¿Animales representados, profesor? ¿Animales representados? ¿Animales representados? ¿Qué afirmaciones son correctas? Los hombres de Cro-Magnon pintaban primero el entorno del animal, la pintura por crítica tenía en propósito de imágenes personales. Las ilustraciones se encuentran en la realidad terraria. Uno y dos, profesor. Uno y tres, profesor. Uno y tres. La uno, sí. La uno y tres. La uno y tres, profesor. Uno y tres. Uno y tres. ¿Tenemos respuestas? Sí, la D. Todo el texto, el término notable es. Notorios. No, perdón. Importantes. 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 Para el hombre, el paleolítico, dibujar un mamut era... Como apoderarse. Como apoderarse. No, como apoderarse. Correcto. La letra. Bien. El texto cuatro... Perdón, texto dos. Preguntos ya no nos da mucho tiempo. Ya. Chicos, Guamancaptcha, un favor. Guamancaptcha, ¿estás ahí? Profesor, sí. ¿Me puede dejar tu número, por favor, por interno, al chat? Rapidísimo, nada más. Ya, profesor. Y rápido, porque se acaba el tiempo, porque necesito comunicarme contigo por motivo de las notas, ¿ya? Urgente, urgente. Por favor, déjame el chat. Al WhatsApp, al WhatsApp, perdón, al chat del Zoom. Al chat del WhatsApp. Por interno, interno, directamente. O tienes mi WhatsApp. Guamancaptcha. ¿Me envíes a mi WhatsApp, por favor, se acaba el tiempo? ¿Ya? Pero eso también para agregarle al grupo de... Sí, sí, claro. Guamancaptcha, me envíes, por favor. Bien, chicos. Muy bien, chicos, ha sido una mañana productiva. Se ve que es bastante de texto, pero usted es para que continúen practicando, analizándole lo que es este texto, obviamente, que está muy bonito la lectura, ¿ya? Muy bien, ahora también tienen ustedes su práctica. Deben ir a su práctica y también deben responder su tarea, por favor, hasta el día de mañana. Ya deben llevarse a mí, ¿ya? Entonces, no olviden, por favor.